Eh, por favor, reconstruyámonos. Sí. El esmalte de uñas. ¿Vos usás esmalte de uñas? No. ¿Pero nunca usás o vos hoy? Tengo, pero no uso. ¿Qué color preferido tenés? Azul. Azul. Corrado. Gente rara. El esmalte vale 946. ¡Ja, ja! Chicos, te lo hicieron por 56. ¡No! ¿Pero qué trajeron? El esmalte es bien caro. ¿Sale 1046? Tiene oro. Sale muy caro. Claro. Es buena. ¿Vos pensaste porque era chiquitito valía 50 pesos? No de 46. No hay forma de que gane el primer punto. No creo. No hay forma. Para nada. No hay forma. Pero bueno, vamos a ver. Equipo número 2. Qué buen arranque. Con 50 pesos trajeron fideos. Tienen que valer 2 lucas para que queden. O sea, no hay forma. ¡Ja, ja! Ustedes dicen que valen 50 pesos y valen... ¡45! ¡Muy bien!